Muy buenas tardes, bien, es 4 de marzo, lo que responde ahora es un segundo tema acerca de que es, como vamos a instalar el facilito, existen dos formas de instalación, vamos a hacer un pequeño preámbulo acerca de esto, la primera instalación se puede hacer offline, es decir, sin conexión a internet y la segunda forma de instalar es cuando estamos conectados completamente al internet, eso es lo que vamos a conocer esta tarde, bien, entonces no olvidemos que los pasos son sencillos y recomiendo a todos ustedes que nos sigan todos los viernes y no olviden que este es un programa en vivo, que significa que es un programa totalmente en vivo, que ustedes nos pueden seguir todos los viernes acá y pueden hacer preguntas a través del Twitter, arroba cctbolivia, cct son las iniciales de Creando Cultura Tributaria Bolivia, entonces a lo largo del programa, mándenos un tweet, arroba cctbolivia con las dudas e interrogantes que tienen ustedes acerca de esto de cómo instalo yo el facilito, ya sea con conexión a internet o sin conexión a internet, antes de empezar también un pequeño consejo acerca de la calidad, cuando ustedes están en YouTube no se olviden que en la parte inferior hay una pequeña rueda dentada y ahí están las herramientas para que ustedes puedan configurar la resolución de su pantalla de la transmisión, entonces ingresen ahí, vamos a mostrar enseguida un pequeño gráfico en el que sale el menú y ustedes pueden elegir la resolución, lo ideal es 720, que es ya una transmisión en alta definición para que ustedes puedan ver todos los detalles que vamos a contemplar ahora, es el tweet, todos los equipos para que nos veamos en un 100% elegibles y todo lo que vamos a hacer inmediatamente, bien, entonces eso es lo que vamos a ver ahora, cómo instalar el facilito, sin conexión web y con conexión web, bueno, empecemos entonces, primero que nada, cómo instalo el facilito cuando no tengo internet, lo primero que debo hacer pues yo es acercarme a una de las oficinas del Servicio de Impuestos Nacionales y pedir a cualquier funcionario que me colabore con algo sencillo, por favor cópienme los instaladores creados para que usted pueda tener los instaladores o puede venir con un flash o si se agotaron, tráiganos un CD, un DVD en blanco, nosotros le vamos a copiar los instaladores en cualquier medio o su celular con cable y una vez que usted tenga los instaladores puede ir a su domicilio y va a seguir los procedimientos que vamos a ver ahora, bien, entonces el paso número uno es conseguir los instaladores para empezar lo que es la instalación del facilito, bueno, una vez que tengo el facilito lo que tengo que hacer es ir a mi casa, a mi domicilio y estar frente a mi computadora para ya empezar la instalación, el segundo paso se realiza ya en su casa, frente a su computadora, el segundo paso tiene que ver con definir, bueno, no definir sino descubrir y saber cuál es la versión de Windows que tiene usted en su máquina, este es un paso muy importante porque de acuerdo a eso nosotros definimos qué tipo de instalador usted va a utilizar y qué instalación vamos a seguir, porque hay dos tipos de instalador, cuando le den a usted ya sea la información en disco o en flash, esta instalación viene para ambas versiones, una versión es para el sistema operativo Windows 7 o versiones anteriores y la otra posibilidad, la otra opción es para Windows 8 o posteriores, entonces cuando tenemos ya identificado y bueno lo primero que voy a hacer ahora es explicarles, enseñarles cómo yo sé qué versión de Windows tengo en mi máquina, entonces eso es lo segundo que vamos a ver y eso lo vamos a ver ahora mismo, entonces para eso voy a pasar yo a lo que es el escritorio y les voy a dar unos pequeños pasos de cómo consultar lo que es la versión de su máquina, bien, entonces aquí vamos a hablar de lo que es el núcleo facilito, estamos viendo en la oficina de impuestos nacionales le decía le van a dar dos tipos de instaladores que son los siguientes, fíjense aquí hay unos instaladores aquí en la parte izquierda los instaladores que tienen que ver con Windows 7 o anteriores que son unos archivos diferentes a estos que tengo yo, que son los instaladores para Windows 8 o superiores, entonces cómo voy a saber cuál de los instaladores utilizar, si es qué tipo de Windows tengo, voy a hacer una vez más la repetición, me voy a este equipo entonces voy a utilizar esta opción que dice Windows 8 o superior, fíjense acá en la parte derecha Windows 8 o superior, esos son los instaladores que yo voy a utilizar, voy a descargar, utilizarlos para la máquina de un amigo o de mi domicilio, cualquier otra máquina que tenga Windows 7 o anteriores, pero en este caso pues no voy a utilizar, me voy a definir a este lado a la derecha que dice Windows 8 o superiores, bueno una vez que he definido cuáles son los instaladores, fíjense ustedes y quiero hacer un pequeño gráfico aquí para explicarles, es justamente este el facilito trabaja de la siguiente manera el facilito básicamente es un núcleo al que se van añadiendo muchos programas bueno no muchos programas, se van añadiendo muchos formularios entonces lo principal, lo que vamos a aprender ahora en esta clase es primero instalar el núcleo y después vamos a aprender en programas posteriores cómo instalar los formularios entonces fíjense en el dibujo el núcleo es una especie de un cajón, una bolsa un núcleo, como su nombre dice y a este núcleo vamos añadiendo más cosas aquí por ejemplo, en esta segunda imagen le vamos a añadir un formulario lo que ocurre es que se le va añadiendo formularios aquí por ejemplo vamos a ver en la imagen el 110 luego se añade el formulario que tiene todos los formularios simplemente a la instalación de el núcleo al núcleo y los otros archivos corresponden a la instalación de los formularios respectivos entonces una vez que se ha entendido esto del núcleo pero voy a repetir una vez más primero tenemos que instalar el núcleo del núcleo siempre tiene una base de datos y crea información acerca del contribuyente o todos los formularios bueno se debe en otros casos bueno en realidad hay que borrar la información que teníamos de la información que teníamos previamente o en algunos casos usted puede hacer un backup o una copia del respaldo para mantener esta información entonces fíjense ya que hemos desinstalado el facilito bueno ahora si vamos a reinstalarlo ahora fíjense voy a hacer doble clic acá me dice lea el contrato si acepto los términos del contrato le hago clic en instalar le doy sí acá porque permito que el programa haga cambios dentro de la computadora esto nos lleva como habrán visto menos de un minuto unos cuantos segundos finalizo y el facilito ya está instalado en su máquina seguramente va a aparecer un icono con el nombre facilito en el caso mío bueno vamos a ir directamente al escritorio y si aquí me apareció aquí está el icono de el facilito voy a hacer doble clic ahí para ingresar por primera vez al facilito ahora fíjense lo que hemos hecho básicamente es nada más que instalar el núcleo nada más que instalar el núcleo por eso es que es muy repetitiva esta imagen para que quede fijada en ustedes hemos instalado nada más que el núcleo posteriormente vamos a llenar vamos a aplicarle muchos productos al facilito lo que vamos a trabajar ahora es nada más que con el núcleo bueno entonces lo que vamos a hacer ahora fíjense la primera vez que ingreso al facilito lo que me pide es básicamente pues un it o un carnet de identidad y una contraseña como es la primera vez que voy a ingresar esto debería aparecerme en blanco y al final del programa vamos a explicarles por qué aquí me salen todavía unos carnets bueno lo primero que tenemos que hacer una vez que se ha instalado el núcleo del facilito es crear usuarios vamos a crear un usuario crear usuarios es bastante sencillo pero fíjense acá tenemos tres opciones nuevo usuario recuperar contraseña y eliminar usuario lo que vamos a aprender ahora es cómo crear un nuevo usuario a ver le damos clic ahí y dice el asistente lo guiará para la creación de usuarios tanto usuarios dependientes como contribuyentes y esa es una ventaja importantísima del facilito ¿no? este programa puede ser utilizado tanto por ciudadanos comunes que trabajan en relación de público y también para todos los contribuyentes inscritos que tienen el NIT ahora bien justamente por ese motivo la primera casilla acá que debemos elegir es si yo voy a tener como identificador mi NIT mi carnet de identidad o mi carnet de extranjería bueno cédula de identidad dice acá carnet de extranjería vamos a hacer como experimento nada más que la creación de un usuario con las cédulas de identidad bien voy a poner acá unos datos ficticios y es nada más que llenar unas casillas fíjense Pérez Choque nombre María número de documento lugar de expedición La Paz obviamente son datos ficticios vamos a poner una dirección cualquiera ahora fíjense acá esta parte es muy importante porque aquí dice con contraseña y esto está con un si quiero ponerle una contraseña yo puedo quitarla con bueno si usted trabaja en una máquina compartida en su oficina y demás es recomendable que le ponga contraseña pero si va a estar en el equipo de su casa de su domicilio o un equipo seguro personal que no comparte con nadie pues puede dejar sin contraseña bueno vamos a dejar sin contraseña le voy a dar clic en siguiente y dice felicidades usted ha creado un nuevo usuario pulse el botón finalizar bueno ahora si elijo el carnet que había puesto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y le doy clic en ingresar porque aquí tengo una lista porque el facilito simultáneamente bueno no simultáneamente sino puede ser utilizado por muchas personas una persona que tiene NIT o 2 o 3 o muchas personas o también dependientes entonces el facilito le permite usted crear infinitos usuarios entonces puede haber aquí acceso para múltiples personas yo voy a elegir aquí este que acabo de crear voy a ingresar y van a ver ustedes la pantalla de inicio del facilito por primera vez ahí una serie de opciones pero repito y vuelvo a este gráfico lo único que hemos creado bueno lo único que hemos instalado es el núcleo del facilito pero ese núcleo es la base para que nosotros vayamos trabajando y agregando muchos muchos otros productos por eso justamente y ya en sesiones futuras vamos a ir explicando cada uno de estos botones cada uno de los menús que tenemos acá pero lo que nos interesa ahora lo que nos interesa es este botón acá que dice instalar productos e instalar productos porque es la primera vez que yo voy a tener un formulario entonces ¿qué es lo que voy a hacer? tal como habíamos visto hace un momento lo que voy a intentar hacer es esto fíjense poner el formulario 110 dentro del núcleo facilito entonces eso es lo que voy a explicarles ahora entonces fíjense cómo se hace eso me voy al facilito y aquí dentro del facilito tengo la opción de acá instalar productos y acá también tengo instalar productos están en los dos lugares bien voy a hacer clic acá instalar productos y fíjense bueno como yo tengo conexión a internet porque si no tuviera conexión a internet no podrían ustedes estar viendo lo que estoy haciendo ahora no se olviden que este programa es en vivo y estamos esperando sus tweets con consultas acerca de este tema cuando usted no tiene conexión a internet le va a salir una pantalla como esta fíjense dice voy a ampliar un poco acá usted no cuenta con una conexión a internet por favor diríjase a un café internet e ingrese a la página web impuestos.gov.bo y descargue los forneos los requeridos e instálelos mediante esa opción bueno pero no se olviden no se olviden que cuando ustedes han ido al servicio de impuestos nacionales y les han dado el flash o el disco pues les han dado esto ¿no? les dije hay varios archivos ya hemos instalado este que es el facilito net.45 que es básicamente el núcleo ahora nos corresponde instalar esto yo quiero instalar el formulario 110 bueno entonces básicamente me va a salir ese mensaje me va a aparecer en esta posición ahí es donde me va a aparecer yo voy a hacer aquí la instalación pero vía web y luego la vamos a reinstalar esto a ustedes no les va a aparecer si es que usted no tiene conexión a internet ¿no? en este caso como yo tengo conexión a internet si me va a salir entonces fíjense aquí cuál es la diferencia acá en esta parte de atrás no me salía ningún producto pero una vez que yo he terminado la instalación ya me sale acá el formulario 110 ¿vieron? y en la medida en que la administración tributaria vaya agregando formularios al facilito pues usted va a poder aquí cargar más productos para que usted vaya llenando formularios a través del facilito por el momento están disponibles nada más que el formulario 110 para los dependientes y para los contribuyentes están disponibles el formulario 605 de estados financieros y lo que es el libro de compras y ventas bien entonces fíjense eso es lo fundamental y una vez que ya tenemos instalado hacemos clic ahí me va a aparecer el formulario y ya puedo yo empezar a utilizar con los datos que había yo ingresado como usuario ¿bien? entonces no se olviden no se olviden amigos que lo que hemos hecho básicamente es nada más que la instalación de lo que es el núcleo solamente hemos instalado el núcleo y bueno nada más que como ejemplo hemos puesto el formulario 110 pero ese es el procedimiento correcto voy a recapitular primero que nada consiga los instaladores si no tiene internet vengan con nosotros se los vamos a facilitar si usted tiene internet puede descargarlos directamente de el internet segundo no se olvide verificar qué tipo de windows tiene su máquina porque a partir de ahí usted debe decidir cuál de los dos tipos de instaladores va a utilizar si el windows 7 o anteriores o el windows 8 o posteriores una vez que ha elegido o que ha descubierto qué tipo de windows tiene elija los instaladores y lo primero que debe hacer es instalar el núcleo instalar el núcleo había una pregunta muy frecuente una pregunta muy frecuente voy a hacer aquí un pequeño cambio porque muchas personas decían bueno ahora quiero instalarme y fíjense tratan de abrir el formulario desde acá si yo le doy doble clic a este formulario pues no voy a llegar a ningún lado no voy a dar vueltas me pide contraseña y al parecer este formulario no funciona o no hace nada pero este formulario no se puede abrir individualmente este formulario necesariamente este formulario obligatoriamente imprescindiblemente debe ser abierto solamente desde dentro del facilito desde dentro de esta opción que dice instalar productos si ustedes quieren entrar por aquí o por acá no hay otra forma de abrir ese archivo entonces recuerden ninguno de estos archivos funciona individualmente son añadidos que estamos haciendo a lo que es el DaVinci por eso teníamos nosotros acá estos gráficos para que usted se oriente mire lo que hemos hecho primero básicamente es tener primero instalado el núcleo al núcleo le pusimos el 110 posteriormente si usted quiere vamos a mostrar una vez más empezamos con esto el núcleo vacío luego le agregamos un formulario el 110 posteriormente le vamos a ir agregando más formularios acá le agregamos el 605 y luego le agregamos el libro de compras y ventas y más entonces por eso es que básicamente estos archivos que usted ha recibido acá no van a funcionar individualmente primero tiene que instalar el núcleo y luego de instalar el núcleo debe ingresar al facilito y luego recién ahí instalar los productos para obtener esos archivos bueno amigos básicamente es eso nada más espero que les haya sido de utilidad esto no se olviden escribirnos mándenos un tweet al twitter arroba cctbolivia donde ustedes van a hacer las consultas acerca de este tema específico y ahora pues lo que vamos a hacer básicamente es una pequeña recapitulación de lo que hemos visto hoy de cómo instalar el facilito y mostrarles unas pequeñas claves de algún dolor de cabeza las claves del día no veamos con la clave número 1 a ver qué es lo que salía como dice la instalación sin internet la instalación sin internet se puede hacer sin internet como verán en el gráfico pues ahí necesitamos o un CD o un flash o un celular o cualquier dispositivo electrónico en el que usted puede conseguir los instaladores en las oficinas de impuestos nacionales entonces sí se puede instalar sin internet la segunda si no puede acudir a nuestras oficinas o es muy difícil conseguir los instaladores descarguelos de la web los puede descargar directamente desde www.impuestos.gov.bo y usted ahí va a encontrar una cinta donde dice servicio al contribuyente descarga de software y ahí se va al facilito y ahí va a encontrar los instaladores que es lo que vamos a ver bueno la la tercera clave es lo siguiente el facilito funciona como un núcleo a partir del núcleo nosotros vamos a ir agregando los formularios primero si usted quiere el 110 esto es independiente luego el 605 luego el libro de compras y ventas y así es como el facilito va creciendo y se va poniendo más robusto con cada vez productos que tenemos a la mano no se olvide también verificar qué versión de windows tiene si tiene una versión de windows 7 o 7 tiene que utilizar como sé qué tipo de versión de windows tengo bueno básicamente váyase a mi equipo haga clic con botón derecho va a hacer clic en propiedades y ahí le va a salir que windows tiene usted bien bueno entonces estamos a la espera de sus tweets esto es básicamente lo que hemos visto ahora una pequeña recapitulación consigo los instaladores ya sea por la web o ya sea en la oficina de impunidades cuando tengo los instaladores que tipo de windows tengo de acuerdo a eso elijo los instaladores procedo a la instalación que ustedes han visto es realmente sencilla luego de que he instalado el núcleo ahí recién le agrego los formularios y empiezo a utilizar el facilito de una forma sencilla bien ya tenemos algunos tweets acá voy a preguntar bueno voy a leer un tweet acá que dice es de nuestra amiga Ibi Ponce que nos dice hay cursos para el facilito presenciales sobre este tema bueno pues si tenemos cursos presenciales a nivel nacional no se olviden que una de las funciones básicas del servicio de impuestos nacionales es facilitar y asistir a ustedes el cumplimiento de estas obligaciones tributarias entonces parte de esta asistencia es darle cursos gratuitos a nivel nacional todas las oficinas a nivel nacional brindan cursos casi diarios porque este es un tema que tienen que saberlo todos los contribuyentes y no solo los contribuyentes sino también los ciudadanos los dependientes que no tienen y trabajan en una empresa tienen que utilizar el facilito para su formulario 110 entonces y si hay cursos presenciales por favor accede a la siguiente dirección yo voy a entrar al internet y te voy a mostrar como es que podemos consultar si hay cursos presenciales a nivel nacional entonces ingresa a la siguiente dirección por favor voy a ir a navegar y bueno vamos a entrar lo primero que vamos a hacer es entrar a www.impuestos.gov.bo voy a escribir acá ahí me despliega ahí me despliega la página y una vez que esté desplegada la página lo que vamos a ubicar es un banner un cartelito ahí que dice capacitación externa en esta capacitación externa lo primero que me va a salir es una lista de todas las ciudades en las que yo puedo encontrar o puedo acceder a estos cursos si yo estoy por ejemplo en Cochabamba en Santa Cruz bueno lamentablemente no han puesto la ciudad les dije al principio cuando nos manden un tweet antes de tuitear por favor pongan la ciudad de cual usted nos está escribiendo bueno aquí tenemos ya la página de impuestos fíjense bajamos un poquito y acá está el banner que dice capacitación externa entonces voy a hacer clic acá y lo que como les decía lo que me aparece es una lista con las ciudades no sé usted ubica la ciudad en la que se encuentre y le hace clic ahí a ver imaginemos que yo estoy en Cochabamba voy a hacer clic acá en Cochabamba y lo que me va a desplegar es justamente la el cronograma el horario y los lugares en los cuales yo puedo tomar los cursos ya no solamente el facilito sino puedo tomar cursos que tienen que ver con el CD el libro de compras y ventas el 110 todo lo que tiene que ver con bancarización lo que tiene que ver con el llenado de formularios el manejo de la oficina virtual y demás entonces hay una serie de elementos que me aparecen acá para que yo pueda tomar la decisión de a qué lugar asistir a qué curso asistir todos los cursos son siempre gratuitos y aquí fíjense hoy estamos a 4 de marzo y el 4 de marzo en Cochabamba de 5 a 7 justamente tenemos el curso que se llama sistema de facturación virtual y luego vamos a la segunda semana tenemos el 7 de marzo sistema de facturación virtual libro de compras y ventas RSI formulario 110 y obviamente todo esto con el manejo de facilito entonces fíjense este cronograma está siempre vigente para ustedes y no se olviden siempre escribir acá donde dice ahora en vivo transmisión le hacen un clic acá les va a salir acá una pequeña flechita a la mano izquierda le hacen clic ahí y está la dirección entonces no se olviden poner la ciudad digamos yo estoy en Potosí pongo de Potosí y le pongo como y que se yo ustedes hacen la pregunta no olviden por favor no borren la dirección que está ahí que es arroba cctbolivia porque es nuestra dirección luego de que han llenado les llega el mensaje inmediatamente bien entonces no se ven a ver tenemos una un tweet de Zenón Pérez Ramos dice excelente iniciativa los felicito bueno muchísimas gracias Zenón un saludo para ti y no se olviden estamos todos los viernes comenten con sus amigos tuiteen facebooken esta es una iniciativa del Servicio Impuesto Nacional para que ustedes conozcan cómo cumplir sus obligaciones tributarias bien tenemos un tweet también acá Patricia Givar dice si no tengo internet cómo consigo los instaladores y si tienen algún costo bueno Patricia no te olvides es que todas las iniciativas que tiene el Servicio Impuesto Nacional todas las acciones son siempre gratuitas nuestro nombre ya los dice somos un servicio y básicamente no existe cobro por esto entonces si quieres conseguir los instaladores ya sea en CD ya sea en tu flash no te olvides llevar tu flash no damos los flashes tiene que traer tu flash traiga su CD en blanco le vamos a copiar los instaladores en las oficinas a nivel nacional estamos en todas las ciudades capitales de Bolivia estamos en el alto estamos en Quillacolio estamos en Montero estamos en Yacuiba y no se olvida más llamarnos al 810-3444 un equipo de profesionales va a estar respondiendo a sus preguntas sobre este y cualquier otro tema tributario y también en el Facebook ubíquenos en la siguiente dirección creando cultura tributaria ¿no? le da un like y ahí usted va a encontrar también un montón de información que tiene que ver con todo lo que es cómo cumplir mis obligaciones tributarias sin problemas a tiempo y de una manera efectiva bueno amigos muchísimas gracias esto ha sido todo por hoy los espero el siguiente viernes a las 5 en punto arrancamos con este programa en vivo que se llama Impuestos en Línea muchísimas gracias por seguirnos nos vemos el viernes vamos a ver